Más de 150 imágenes y textos inéditos de especialistas como Simon Schaumiller, Richard Leppert, James Grebel, Sandra Benito Vélez y Patrick Kahneman forman parte del libro El Arte de la Música. Se trata de un catálogo conmemorativo de la muestra homónima que se expone en el Palacio de Bellas Artes. La presentación del documento a cargo de la directora del Centro Nacional de Investigación e Información Musical Carlos Chávez, Yael Vitrán, detalló sobre los claros y oscuros del contenido. De la mano de Schaumiller hacemos un recorrido asombroso que comienza con el que se considera el registro más antiguo de una pieza musical, el llamado Epitafio de Sicilo. Es una vasija funeraria griega donde quedó registrada una composición musical, los signos de una melodía sobre un verso. Y llega su ensayo hasta las transformaciones sinestésicas de finales del siglo XX, donde los datos visuales se convierten en sonoros y viceversa a través de las tecnologías digitales, pasando por el mundo de la pintura china y por el jazz tan cercano al mundo de lo pictórico. Yael Vitrán comentó que el libro El Arte de la Música hace un recorrido desde los griegos hasta el presente, donde la obsesiva representación de lo musical ha sido una constante que se manifiesta en varios planos. Tenemos una asignatura pendiente enorme porque lo que logra hacer ella es poco en relación a todo lo que tenemos que hacer respecto a la iconografía musical en América Latina, en sus múltiples formas. ¿Cómo hemos retratado la música en todos sus aspectos en América Latina? ¿Qué podemos teorizar al respecto que es distinto de lo que se teoriza en Europa? ¿Cómo puede la teoría poscolonial abonar a esta nueva iconografía de la música a nuestras interpretaciones sobre esta nueva iconografía? Finalmente la especialista indicó que en esta obra se presenta también una serie de ensayos reflexivos que van más allá de un catálogo de cualquier exposición que consigna solo obras y datos. Con información de Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez, Notimex.